Música Te desnudo en mis pensamientos Me tengo que reír Para no llorar ¡Suché! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué grande! Eso me hace acordar Eso me hace acordar al chileno Sala Exactamente, el matador El matador ¡Sí, señor! Señoras y señores, bienvenidos Arrancamos la Supermoral Deportiva Como siempre les digo Ustedes saben que este es un show periodístico, deportivo, musical De entretenimiento Bueno, evidentemente estamos cerrando un año realmente muy, pero muy lindo De la Supermoral Deportiva 2018 con muchas variantes Con una cena show realmente donde le agradecemos a todos los que hicieron posible Desde los anunciantes hasta la parte técnica porque hicimos un programa especial que ustedes vieron Por la pantalla de Canal 4 También a todos los asistentes Bueno, vamos a agradecer ahora en el transcurso del programa mucho más La Supermoral Deportiva se está despidiendo este año 2018 Y tenemos un programa realmente que vamos a compartir con amigos Y con una sorpresa muy especial Porque algunos van a conocer al caricaturista El caricaturista de la Supermoral Deportiva Hoy nos va a visitar Gerardo Pérez, caricaturista Para que lo sigan también en las redes sociales Porque la verdad que es un capo, es un maestro, es un artista El caricaturista de la Moral Deportiva Gerardo Pérez También nos va a visitar en el día de hoy en un ratito Con una sorpresa también para todos los presentes Bueno, qué decirles, señoras y señores Ustedes saben que la Supermoral Deportiva Estuvo por la pantalla de Canal 4 Express Gracias también a la gente de Canal 2 de Vaigorga A la gente de Invisión de Villa Gobernador Galvez Que siempre nos olvidamos de ellos y lo ven Pero tengo una belleza muy especial Y con un fuerte aplauso la vamos a recibir A Raceli Torral Venga acá, Raceli, venga acá, por favor La más linda modelo del Rosario Impresionante Gracias, Marta ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien ¿Estamos? ¡Que baile, que baile, que baile un poquito! Me quieren hacer bailar Todavía no, todavía no Todavía no Todavía no Escúchame, escúchame la cosa Está vestida, gracias, ¿a quién? Lua Molina Rosario Lua Molina Perfecto Qué bien que le queda, el rosquineros le queda bárbaro Más allá de que no es de news Me gusta mucho No soy de news No, no, no No, no, no No, no sé, no sé Pero bueno, gracias, Raceli Muchas gracias por invitarme Y queriendo que le quedan los lentes de óptica de Boulevard también Divino Sí, sí Por favor, un placer Qué belleza tenemos El señor Oscar Marquez también ¿Cómo le va, Oscar? Excelente Impresionante ¿Todo bien? Pero muy contento Y también comparto sus palabras Realmente fantástico La fiesta de la Super Moral Deportiva que la pasamos Pero espectacular Realmente Ha sido un placer muy, muy grande Es el tercer año consecutivo que lo hacemos Y realmente Desde mi punto de vista Cada vez vamos creciendo más con respecto a la fiesta Vamos creciendo con la gente Y le agradecemos a la gente Y algo que usted dice Y algo que usted dice Y yo cada vez le creo más Nos van a querer copiar Nos van a querer copiar Como le dije La Super Moral Deportiva muy pronto Todos los programas deportivos Querrán ser como la Super Moral Deportiva Pero seguramente No podrán Bueno, algunos intentan hacerlo Intentan Los he interlado de un amigo hoy El señor Jorge Castañeda ¡Vamos, Jorge! Recién llegado a la ciudad de Rosario ¡Eminencia! ¿Cómo anda, profe? ¿Todo bien? Bien, bien, Tata Le agradezco la invitación No, gracias por venir Lo felicito En el último programa del año Justo, el sábado llegué Después tenemos un backstage Le decimos a la gente Después vamos a ver también El de la fiesta nuevamente Y algunas perlitas que tenemos Estos 14 años de la Moral Deportiva Pero el último programa de estudio Y lo queríamos tener Ya que estaba por Rosario Le agradezco muchísimo Y felicito el crecimiento del programa De ustedes profesionalmente Y la verdad que Lo mejor para el 2019 No, por favor Ya vamos a estar hablando De cositas muy importantes Que tienen que ver con el fútbol Con la preparación física Por supuesto A la manera y al estilo De la Super Moral Deportiva Y no podía estar ausente Hoy Porque él va a cerrar musicalmente Estoy hablando del crack ¡A gusto! ¡Salud! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡El número uno de Rosario! ¡Sí, señor! ¿Cómo anda, crack? ¿Todo bien? Feliz Feliz Gracias por venir Al último programa Vas a cerrar El programa del día de hoy Como estuviste en la fiesta Levantándola a la gente Y como ya le estoy diciendo A todos ustedes Que van por Mar de Plata Allí va a estar instalado Augusto Salinas ¿Ya tiene cerrado eso? Tenemos cerrado Vamos a estar de Chichilo Mirá justo ¡De Chichilo! En vez de Pepe Pichichilo De Chichilo A la noche En el restaurante de Chichilo Durante el día en la playa Y después unos eventos Pero hoy está Mar de Plata Muy bien Se merece la plata El doble Fideo de Di María Sí El doble Maradona Y Augusto Que va a comer ¡Muy bien! A Augusto y la banda del craft Fútbol Rosarino La cumbre a Messi La cumbre a Real La cumbre a Mirta Legrani Bueno y todos los éxitos Perfecto No me anticipé que Pero usted va a cerrar musicalmente El programa del día de hoy Por supuesto ¿Usted me lo pide? Sí ¿Y si Araceli baila? Se lo pide Y si Araceli va a bailar Por eso se estaba reservando Para el final Claro Para el final Gracias Sí No, no me digas Eso, Pepe querido ¿Eso es la voz de la conciencia? Sí Esa voz ¿Sale el aire esa voz? Sí Bueno yo la saludo a Valerio Bassano Valeria la saludamos también Y a Pepe también Y a Valerio Bassano Que nos invitó al programa Por primera vez Y ahí lo conocí a la amiga Marcelo Escúcheme Y de paso ya Estamos agradeciendo a Gonza Antes que nos olvidemos Nuestro camarógrafo estrella Un capo Gonza querido Escúchame ¿Por qué no salí en cámara? Un poco No, no Un poco ¿No? No, no le gustó Y también a Tito A Tito Y a Barbie Y a Barbie Y a Barbie Y a Barbie ¿No venía acá en el último programa? Bueno Enfocala después Gonza Antes que se escape Qué lindo equipo Antes que se corra Sí Ahora te vamos a enfocar Sí Vamos a enfocar Que está re linda Se va a enfocar Así Mirá Mirá Ay qué hermosa Mirá el quilombo que tenemos que hacer Para enfocar la Barbie Ahí detrás de cámara Impresionante Este es un equipo alado Marcelo Exactamente Sí señor Bueno Y por supuesto Que ahora va a aparecer En un Venga Lo voy a interrumpir Este Gerardo Venga Está dibujándonos A todos nosotros A todos Venga Sí por favor El aplauso ¡Vamos con Gabi! ¡Que venga! ¡Que venga! ¡Que venga! Mirá Mirá la corbatita que pintó Impresionante Un genio Encima Los pites Es un genio Porque nos saca lindo No se puede creer Impresionante Buenísimo Claro Nos saca lindo Ahora cuando te vea Vas a ver si te saca lindo Sí, vamos a ver Ha sido un esfuerzo grande Espectacular La corbata esa Espectacular Gracias por venir A ver Por favor Acá estamos armando No lo muestro No lo muestro todavía Ah, estamos casi Casi listos estamos Casi listos Mirá vos Buenísimo Bueno, escúchame Vamos a tener Una caricatura Para llevarnos Gentileza de Gerardo Pérez Caricaturista Que lo buscan en Facebook Gerardo Pérez Así es Y caricaturas Y caricaturista Y en Instagram también Así estoy Así que bueno Vaya y termine Al final nos muestra el trabajo Impresionante Genio Nos viene a mano Hace mucho tiempo Y la verdad que se lo merece Porque es un artista El que hace esas caricaturas Como el que hizo Las caricaturas que acá Hemos presentado al autor Estas caricaturas Las figuritas De la década del 70 Bueno, profe Usted sabe Estas figuritas Son de ídolos Del fútbol ¿No? De todos los tiempos Y que evidentemente Encontrar en el transcurso Creo que fue el año pasado Que lo encontramos Al dibujante Fue un hallazgo terrible Bueno Nos acompaña En cada ciclo De la moral deportiva Profe En un ratito Vamos a estar charlando Y gracias por el libro No, por favor Miren el libro este Jorge Catañera Fútbol Jugador Y pelota Esfuerzos Anaeróbicos Máximos Ahí está Vemos la tapa Perfecto Escúcheme Sabe que yo le pregunto En suspenso Se lo voy a dejar Viene a pasear Obviamente Y a pasar la fiesta La navidad Año nuevo Pero viene a quedarse Una pregunta Bueno, bueno Ahora vamos a charlar En profundidad de eso Pero este libro Que se lo lleva a usted Oscar Que se lo lleva a gusto Yo ya lo tengo Autor ofiado Y todo Atención Lo pueden conseguir ¿En dónde? Librería Amargo Jardín Que está instalado En el corazón De la terminal de Ónibu En Santa Fe también está Cada vez está más linda La terminal de Ónibu Ahí está la librería Amargo Jardín Y Puerto Libro En la calle Corrientes Entre Rioja y Córdoba Muy bien La gente de Fantini Me vende Me trabaja el libro Perfecto Muy bien Así que ahí tienen Dos lugares Para conseguir El libro de Profe Castañera El famoso Flecha Que ahora nos va a contar Un poquito sobre Todo lo que tiene Que ver Con su Actualidad Con su Futuro Y también Un poquito Vamos a charlar De la preparación física Fundamentalmente En el fútbol A la manera Y al estilo De la super moral deportiva ¿Sabes qué me dijeron El otro día Roseli? ¿Qué le dijeron? Que usted tiene Una sonrisa fantástica Ay gracias ¿Por qué? Porque me la admira Espacio Dental Quiero mandarle un beso grande A Johnny y a Matías Que son mis dentistas Y bueno Si los quieren ver En redes sociales Espacio.dental Es la página En Instagram Y en Facebook también Y bueno Se encuentran en San Juan 424 Ahí está el consultorio Estética Salud Dental Y todo lo que sea La voz Una belleza La verdad Señoras y señores Musicalmente Cerramos el programa Con Augusto Salina Pero ahora vamos A la primer tanda Y después tenemos Mucho más para compartir Aquí en la Super Moral Deportiva El lugar Descanso Pleno Es tu lugar Golchonería Donde los sueños Se hacen realidad Descanso Pleno Es el lugar Con que usted sueña Golchonería Descanso Pleno Visítanos en San Martín 4802 Fantasy Impresiones Rioja 1165 0341 424 8960 445 0285 426 6074 Fantasy Impresiones Hagamos de la semana Sea fin de semana Buono Restobar Vamos Buono Restobar 27 de febrero Esquina Entre Ríos Tata Show 9823 Para los amigos De Super Moral Deportiva También estamos Teniendo acá Un video especial Actius Servicio técnico Y accesorios Para tu celular Encontranos en Uniburu 907 Consultanos a través De Facebook Act plus Cell Llámanos Al 153 616337 Act plus Cell Tu moto Totalmente En cuotas Monza Importaciones Las mejores marcas El mejor financiamiento Avellaneda Esquina San Lorenzo 27 de febrero 1465 Monza Importaciones Ventas Service Y showroom Consultanos ya Whatsapp 341 610 610 8645 Monza Importaciones Las vacaciones de verano Que te mereces Están en Provincial 5 estrellas Elegí vivir Elegí vivir un verano placentero 12 sedes con piletas La mejor ubicación en Rosario Montañitas arboladas Servicios Fiestas temáticas Elegí los placeres provincialistas Elegí los placeres provincialistas De día y de noche Este verano Provincial 5 estrellas 27 de febrero 2672 Este verano Probá Disfrutá de las mejores cremas heladas Heladería Super Gato Boulevard 27 de febrero 1944 Envíos Al 485 3096 Heladería Super Gato 100% artesanal Tortas heladas Promos Valdes de 3 y 5 litros Heladería Super Gato Boulevard 27 de febrero 1944 Envíos Al 485 3096 Le mandamos un saludo grande a la gente de Super Gato A Gabriel y a todos los chicos que están allí en 27 de febrero 1944 Este verano podés probar los mejores helados artesanales Super Gato Un abrazo grande 27 de febrero 1944 Heladería Super Gato 100% artesanal Me voy a dar una panzada de helados Le voy a invitar a usted a la serie Sí, quiero, me encanta ¿A usted helado? Me encanta Perfecto A ustedes también, mimosos No se pongan así Usted también tenía que decir algo, Augusto Mandé un saludo grande a alguien que fue a la fiesta del Club Oriental Y la gente de la familia Aquino que estuvo y toda la gente del Club Infantil Oriental Que estuvo presente en la fiesta de la Super Moral Deportiva La pasaron espectacular, bailaron, se divirtieron, se llevaron premios Así que estaban muy contentos y bueno, agradecidos con ellos que estuvieron haciendo el aguante Sí, sí, sí Y ya que estamos con los sociales, no me quiero olvidar de un gran amigo, seguidor de todos nosotros Y obviamente del programa de la Moral Deportiva Y fanático de la cumbia santafesina Y fanático de la cumbia Es básicamente el amigo Cumbita Jesús Cumbita Fuerte abrazo Cumbita querido Estamos cumpliendo y Augusto, quería un saludo tuyo Sí, por supuesto, saludo a Jesús Cumbita que es coleccionista, es fanático de la cumbia Bueno, y... Sabe todo, ¿eh? Sí, sabe todo Sabe todo Y quiero decir una cosa Nos cuenta las costillas, ¿eh? Sí, sí, la verdad que sabe todo Cumbita Un abrazo grande para él Y quiero decir una cosa Este programa, como dice el señor Márquez, trae suerte Porque acá estuvieron la semana pasada Bueno, la otra, porque la otra, vimos la fiesta Pedro Aguirre, los chicos del Club 2 de Junio Salieron campeones, señores Fuerte el aplauso ¡Vamos, los chicos del Club 2 de Junio! Salieron campeones de la Liga Comercial Así que, bueno, están haciendo buen trabajo Hasta que son bien se ganaron Sí, y se ganaron los son bien en la fiesta Y por supuesto, el agradecimiento también Alguien que tiene que ver con que hizo todo el empuje El Club 2 de Junio Como es el Secretario General Marcelo Pipi Andrada A quien le mandamos un saludo, un saludo grande Eh, profe, ya se lo vamos a presentar también a... Bueno, a Pedro, ¿lo de conocés? Sí, a Pedrito lo entrené en Arroyo Seco Bueno, ahora está como técnico ahí en el Club 2 de Junio Muy bien, así es buena gente Así que ya se lo vamos a presentar Oscar le había dicho El futuro del profe puede estar en Argentina Y puede ser, Dios quiera Ya llevo 7 años recorriendo el fútbol peruano De primera división Melgar, Municipal, Real Garcilaso, Huancayo Con un relativo éxito, bien Más bien que mal Clasificando a Copa Sudamericana Copa Libertadores de América Saliendo su campeón Colaborando siempre con los muchachos Y el técnico de turno Y ahora, bueno, nada Siempre uno tiene la chance de volver a estar en Rosario Volver a armar la temática La preparación física Que lo mío es el eje con la pelota Permanentemente No tanto los complementos Sino más entrenamiento con pelota Como hice hace 20 años con Genschen Con Samuel, con Duche, con Iñazú Que uno colaboró a la formación real del jugador Más entrenamiento con el peso del cuerpo Entendimiento de la situación del juego del fútbol Que hay millones y millones de situaciones de juego Y no tanto las pesas, las achichas, los trineos Las mediciones Porque si íbamos a medir a todos Zamora no podría haber jugado O Bruno Jiménez Que tenía los pies planos El trabajo con pelota es fundamental Y en algunos clubes se está dejando de lado Para aplicar lo que usted dice Que evidentemente al alejarse de la pelota También se ve la técnica del jugador Cuando le toca jugar Exacto, Marcelo Bueno, mire, el técnico siempre trabaja con pelota El entrenador, la parte táctica siempre con pelota El tema es la parte física O sea, hacerlo más tipo potrero fundamentado O sea, respetar las capacidades físicas Pero utilizando la pelota Antes, durante o después del esfuerzo ¿Cómo ve el fútbol argentino? ¿Eso se está trabajando mucho más con pelota? ¿O por allí no hay tantos clubes que estén aplicando esto? Mire, la otra vez escuché al técnico de Aldo Civi Que decía que ahora se buscan los preparadores físicos Que entiendan más de fútbol Porque hay que armarle al jugador en el área física Situaciones de juego pertinentes Los técnicos a nosotros nos dan 30 o 40 minutos Para desarrollar una capacidad En esos 30 o 40 minutos Si aprovechamos la pelota Se lo damos más afinado a la táctica del técnico Si en esos 30 o 40 minutos Nunca tocamos la pelota En 3 veces por semana que entrenamos lo físico Súmele 3 meses o 4 meses de torneo Se lo damos un poquito más incoordinado al jugador Entonces, el técnico reniega No encuentra la sincronización La vinculación entre los jugadores La asociación que decía Menotti Lo que decía Bilardo Entenderse rápidamente A través de la pelota O sea, Valdano lo dijo cuando España salió campeón El fútbol empieza desde la pelota Y muere en la pelota Lo demás es complemento El tema es la moda de la preparación física Que confunde mucho a los preparadores físicos Que no le dan un uso adecuado de la pelota En el área física Esa es la temática Ojalá lo tengamos en el fútbol argentino O en cualquiera de las divisiones Pero por lo menos aplicando lo que usted sabe Ojalá, ojalá Marcelo le agradezco mucho el deseo Y bueno, uno pelea por ingresar de nuevo en el campo argentino A mí me gustaría que esté en el club de un amigo De un amigo que tengo a mi izquierda El amigo Marcelo Martín Sí, obviamente que podría estar este Ñuble dando una mano También en el club del compañero Augusto También, también se está en Córdoba Que sabemos que puede llegar a ser Porque digo, hoy en día el preparador físico Tiene muchísimo que ver en el fútbol de hoy Y bueno, creo que desde ahí también Hace que un equipo corra Sacrificio, estrategia Hay un montón de cosas Pero el hecho del estado físico Hoy en día es fundamental, me parece Sí, es clave, es clave Siempre fue clave Es el soporte a la táctica del técnico No hay ningún invento Una pregunta que tiene que ver Con lo que está creciendo permanentemente Que es el fútbol femenino Porque hemos visto también Que se están jugando partidos hasta de reserva En el fútbol femenino El otro día pasó en la cancha central Con el equipo de fútbol femenino Que jugó en cancha de once Digo, la preparación física en el fútbol femenino ¿Es parecida? ¿Hay que cambiar algún método? No sé si le tocó alguna vez O llegó alguna propuesta De fútbol femenino No, no, realmente no No, se debe tener más cuidado Por las partes sensibles De las mujeres, obviamente La menopausa El periodo O sea, hay momentos que vos tenés que entrenar Antes o después del periodo Subir las cargas O bajar las cargas Eso hay que tenerlo en cuenta Y otro tipo de entrenamiento entonces Y hay que, o sea Cuando la mujer está dentro Del contexto del periodo No se le puede Estar en un lugar sensible Eso lo que dice en los libros No se le puede exigir No se le puede a lo mejor Sobre todo el esfuerzo Claro, sobre estresar En ese momento Entonces tenés 10 días de calendario Que a la mujer la tenés que mantener A la chica la tenés que mantener En un estado estable No sobrecargar ¿Pudo ver a la selección argentina femenina? No, no lo pude ver No, no lo pude ver Pero me alegro que la parte de dama Se involucra así como en el vole Y el hockey Y bueno, que lo haga también en el fútbol Si le toca dirigir un equipo femenino O manejar la situación La preparación física ¿Se ve, digamos, ahí trabajando? No, no, no Yo siempre apunto al fútbol tradicional nuestro Que uno estudió para eso Se formó para eso Y bueno, este es mi tercer libro Donde siempre avalo Que el área física entrenada con pelota Saca ventaja al área física entrenada Con poco uso de la pelota O sea, yo contrarresté bastante Desde un lugar del under A todo lo que se hizo de moda en el año 95 Hasta el 2005, 10, 15 años Donde había exacerbación de las pesas Del uso de materiales Nadie contabilizaba la estructura Del ligamento de la rodilla De los tobillos había lesiones por doquier Y la pelota lo que te hace Entre otras cosas El beneficio en la capacidad física Es reducir el índice de lesión ¿Por qué? Porque vos lo entrenás con el peso del cuerpo Ahí está Entonces reducís el índice de lesión La verdad que un lujo, un placer Charlar con el profe Castañeda Estamos muy contentos de tenerlo acá Profe Le agradezco mucho Recordemos que estos libros Este libro que nos trajo Gentileza De Jorge, jugador Fútbol, jugador y pelota Lo pueden conseguir en dos direcciones Librería Mauro Yardín En la estación terminal de Ómnibus de Rosario Y Puerto Libro, corriente Entre Ríoja y Córdoba Muchas gracias, muy amable El tiempo corre en la Supermodal Deportiva Nosotros nos tenemos que ir Vuela A la última tanda Pero después vamos a cerrar ¿Cómo está la cosa, Gerardo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Perfecto Ahora se van a sorprender En el final del programa Vamos a ir a la última tanda Y después Ah, pero antes de ir a la última tanda Me parece que Me llegó un mensaje recién Que me decía Fijate Araceli Me dijo El tipo que lo estaba mirando El programa A ver, saquete los lentes Me dijo Fijate las pestañas de Araceli Y me dice Son algo realmente Que están cuidadas Están a full A ver, ¿por qué están cuidadas? Porque Lady Lash me las cuida Sí, sí, sí ¿Cómo es? Lady Lash Rosario Así lo pueden buscar las chicas En Instagram El consultorio también Sí San Juan 424 Impresionante, ¿eh? La verdad Hermoso Me dejaron las pestañas divinas En permanente colocación De extensiones Todo Se cuida Para las chicas Se cuida Es una diva Es una diva Total Gracias Ahora Vamos a la tanda Y musicalmente, por supuesto Vamos a cerrar Por supuesto Con el ritmo Del crack Del número uno La gente lo pide A gusto Salina Tanda Con nuestro amigo A quien le mandamos un saludo grande Y le agradecemos también Que nos acompañó Durante todo el año Estoy hablando De Tulio Toledo ¡Suscríbete al canal! 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 Y por más que lo intento, no te puedo olvidar. Deluquis, eventos, cumpleaños, casamientos, todo al alcance de tu mano. Consultas, 3415-637-601. Opción, 466-0393. Deluquis, pensando en tu fiesta. Apuro Huevo. Las mejores pastas frescas rellenas de Rosario. Boulevard Segui 1259. Envíos a domicilio www.apurohuevo.com.ar Primera clase Remis. La mejor manera y el mejor precio para viajar. 4-54-54-54. Primera clase Remis. Una nueva cerveza. Nuevos momentos. Más sabor. Buono B. La cerveza artesanal que llegó a 27 y Entre Ríos. Buono B. Una variedad de sabores en cerveza en una esquina única. Buono Bar. Buono Sandwich. Buono B. Llegó la cerveza que te faltaba. La casa de las baterías es Megaton. Amplia variedad de marcas. Stock permanente Megaton. 27 de febrero 1577. Teléfono 481-5254. En la ciudad de Rosario la casa de las baterías es Megaton. www.bateriasmegaton.com.ar Señoras y señores, el agradecimiento también a la gente de Leparca. Autoescuela para aprender a manejar tenés que elegir a los mejores. Leparca alquiler de autos y motos, horario corrido, cursos teóricos. Dos direcciones de Leparca. San Martín 4706-27 de febrero 2047-462-6193-243-2626. Leparca para aprender a manejar tenés que elegir a los mejores. www.autoscuelalepark.com. Y por supuesto, ya cerrando el programa, le vamos a decir a Augusto Salinas que ya está listo lo suyo para cantar. Muy bien. Vamos a agradecer antes de que esto se desmadre musicalmente. Por supuesto, pase compañero Gerardo Pérez que, atención, usted vaya agarrándome. Gerardo, ¿cómo le va? Un placer, los ahorros de vuelta. Justito. Vamos a ver, primero empezamos por La Punta. ¿Lo tiene a gusto? Augusto. A ver. No. ¿Está a gusto? No. ¿Está? Este es Augusto Salinas. Al museo. ¡Vamos, David! Muy bien. Muy bueno. Estoy como el Diego ya. Estoy como el Diego ya. Mirá. Muy bueno. Ahí está. Augusto. Estoy como el Diego. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Igual, igual el pocito, todo. Mirá. A ver, el profe. El profe también. El profe. ¡El profe! Igual, el profe. ¿Está Oscar? A ver, ¿está Oscar? ¿Está Oscarcito Marquez? Mirá Oscar. Muy bueno. ¡Está bien Oscar, para vos! Es muy bueno. ¿Está en la serie? ¡Ay, me muevo! ¡Me encanta! ¡Muy bien! ¿Está Marcelo, el Tata? Martín, acá estoy en el medio de este dibujo donde estamos todos. ¡Ay, me encanta! ¡Muy bien! ¡Muy bueno! ¡Qué talento! ¡Muy bien, Gerardo! ¡Muy bien! ¡Genio! ¡Venga por acá atrás! ¡No se va! ¡No se va! ¡Lo hizo acá! ¡No es que los trajo hecho! ¡Lo hizo acá! La verdad que impresionante. ¡Efectacular! Después tenés que hablar con Augusto. Por una cuestión, no te olvides de eso. Bueno, escúchame una cosa. ¿Le gustó, profe? ¡Perfecto! Un regalito extra. ¡Me agradezco mucho! Le mandamos un saludo grande a Ale Shindel, que no pudo venir. El señor de los cubanitos. Y al cuervito, Pablito Quintana. ¡Pablito Quintana! De todo por la ventana, pero hoy no pudo venir también. Esperemos que se recuperen pronto y seguramente lo tendremos el año que viene. Chicos, muchas gracias. Gracias, Gerardo. ¿Qué decirte, Ara? Gracias a vos. Gracias a vos, como siempre. Ojo con esta piba. Yo le digo... Explóctale de que viene. ¿20, 19? Ojo con esta morocha. Enfocámela bien. Ojo con esta morocha. Al bailando, al bailando. Ojo con esta morocha. Es lo único que le digo en el 2019. Al bailando. Ojito, ojito. Gracias, Oscar. Por favor, como siempre. Un placer. Igualmente. Realmente. Un placer, por ser. Un placer, muchísimas gracias. Espero que lo haya pasado bien. Augusto, pasa al escenario imaginario que tenemos. Gracias, abuelito querido. Gracias, amigo. Venga también. Venga, venga. Gracias a todos los chicos de Compos Producciones. Gracias a Barbie, a Tito, a Gonza, a Pepe, a Valeria. Gracias a todos. Nos estamos despidiendo, pero atención. La semana que viene, vengan si quieren todos para acá, como quieran. Vamos a bailar. Sí, señor. Vamos a bailar. Es verdad, si no baila que no. La semana que viene tenemos un backstage de lo que no vieron, de lo que no vieron detrás de cámara de la Moral Deportiva de este programa. Así que la semana que viene un backstage especial de la Super Moral Deportiva. Gracias, Augusto. Nos despedimos. Hasta el año que viene. Que la pasen bien. ¿Con qué nos despedimos? Ahora vas a bailar. Con el número uno. A bailar del crack. Gracias, chicos. ¡Chau! ¡Feliz año! ¡Gracias! 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 Si te arrepientes, nacido bastante, me alejo de ti, ahora sí para siempre Solo es el momento donde decidí arrancarte de mi mente No pidas perdón, esta es mi decisión, me cansé de mentiras Porque eres soportante, un capricho, mi niña, por toda la vida A partir de mañana estaré en mi cama y aunque eso te duela Buscaré tu horizonte, le daré mi amor a quien valga la pena Quizás te vas a estar en la versa del amor, lo que nunca me dices Por tu estúpido orgullo dejarte el mejor, mira lo que perdiste La palma, la palma, la palma, la palma Te pepísichilo, poneme retorno ¡Así! Ya ha sido bastante, me alejo de ti, ahora sí para siempre Llegó ese momento donde decidí arrancarte de mi mente No pidas perdón, esta es mi decisión, me cansé de mentiras Por querer soportar tu cariño, debida por toda la vida Demasiado aguanté, no supliqué mi amor, de llorar a otra parte No supiste cuidar lo que tanto brindé, lo que yo supe darte A partir de mañana no estaré en tu cama y aunque eso te duela Buscaré otro horizonte, le daré mi amor a quien valga la pena Quizás pueda encontrar el verdadero amor, lo que nunca me dices Por tu estúpido orgullo dejarte el mejor, mira lo que perdiste Y las manos arriba, todos saludamos ¡Chao! 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 Sigue, 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 sigue No pidas perdón, esta es mi decisión, me cansé de mentiras Por querer soportar tu cariño, debida por toda la vida Demasiado aguanté, no supliqué mi amor, de llorar a otra parte No supiste cuidar lo que tanto brindé, lo que yo supe darte A partir de mañana no estaré en tu cama y aunque eso te duela Buscaré otro horizonte, le daré mi amor a quien valga la pena Quizás pueda encontrar el verdadero amor, lo que nunca me dices Por tu estúpido orgullo dejarte el mejor, mira lo que perdiste ¡Traidora!